El cantante de Vallenato Víctor Reyes anunció su más reciente sencillo llamado El Regalito de Mi Dios, una canción romántica grabada en la ciudad de Barranquilla con la que se aprovecharán las fechas decembrinas. Esta canción es de la autoría del maestro Jorge Balbuena y lleva como título El Regalito de Mi Dios y fue grabada a mediados de julio en la ciudad de Barranquilla. Esta canción pues tiene un contenido muy fresco, muy jovial, invita a la unión, al amor y estamos de lanzamiento precisamente en esta temporada tan acogedora como no es fin de año. Estamos en el lanzamiento, este es un video que hemos hecho para presentar el audio de la canción, para dar a conocer la canción y posteriormente estaremos realizando ya el videoclip oficial de la canción que estaremos lanzando Dios mediante a comienzos del 2021. El sencillo se lanzó con un video provisional con el que se busca dar a conocer la canción, es por eso que posteriormente se hará su videoclip para ser lanzada de manera oficial en el año 2021. De mi corazón me llena de paz.